Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 6067 de Cafeterito Noche, para hoy sábado 12 de febrero, nos acompaña los delegados de apostar y lotería de Risaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 1, 8, 8, 9, 18, 89, delegado por favor me confirma si el resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a los apostadores en Pijao, recuerden que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.